Hola familia y bienvenidos a la parte 8 de Yo soy la reina en esta vida, o también conocida como hermana. En esta vida yo seré la reina. Recuerden que esta historia aún está en emisión, por lo que tendrán que tener paciencia para su próxima actualización, ya que requerimos mínimo 10 capítulos para un siguiente video. Pero recuerden que también pueden leer la historia en su plataforma oficial, link en la descripción de este video. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Hipólito tras enterarse feliz de que su madre dejará de existir, llegaba a avisarle a su hermana Isabela que el problema por el que estaban atravesando pronto se iba a solucionar, y solo será posible con un trato, la cabeza de su madre a cambio de que ellos no sean manchados por su crimen. Para Isabela esto era impensable, ¿cómo podrían aceptar algo así? Es su madre. Pero Hipólito le aclaraba que debe ser sensata. ¿O acaso piensa que cuando su madre sea sentenciada por ser asesina, ellos dos tendrán la oportunidad de poder casarse con alguien decente? Solo se iban a convertir en hijos de una asesina. Así que lo más probable es que incluso Isabela sea llevada a un convento. Pero la retada le pedía que vaya ante su padre, que le llore para que cambie de opinión. Aunque sabía que ella no puede. Porque en el fondo Isabela es igual de egoísta que él. Así Hipólito le pedía que se quedara ahí. Ya él salía y ella empezaba a recordar todos los bonitos momentos que vivió con su madre. Aunque entendía que cuando su padre muera, su hermano heredará el título y ella solo podría progresar si consigue convertirse en la princesa heredera. Así que tras botar su última lágrima de cocodrilo, empezaba ya a planear su futuro como si nada. Y claro, Ariadne estaba pendiente de lo que pasaba. Por otro lado, el cardenal cerraba el trato. Y aunque le dolía, debía pensar en sus hijos. Pidió a Sancha que le dé el veneno a Lucrecia y le pidió a su mayordomo Nicolo que quemara el retrato donde Lucrecia está con todos ellos. Ariadne, dichosa de lo que su padre había decidido, se vistió acorde a su victoria y ella misma le llevaba el veneno a Lucrecia, quien se encontraba encerrada en las mazmorras. Mientras se acercaba a Lucrecia recordaba el por qué la odia, sus tratos y la muerte de Arabella. Así le pedía perdón a su madre por no ser la persona que ella esperaba ver. Ingresaba al lugar donde estaba Lucrecia. Dejaba la charola que trajo para ella y le avisaba de los últimos sucesos. Toda su familia la ha abandonado. Lucrecia no podía creerlo, sus hijos han sido educados bien por ella. Pero Ariadne entre risas le decía que de nada le sirvió tanto amor a sus hijos, pues ahora ellos la abandonaron. Pero si deseaba, podía vengarse de ellos. Pues antes de morir, le preguntaba, ¿Quién es el verdadero padre de Hipólito? Lucrecia decía jamás traicionar a su hijo. Decía que eso es mentira, que él es el primer hijo de la familia Timare. Así Ariadne, al ver su devoción a su hijo, la empujaba y quería entender el por qué no tuvo ese mismo amor con la pequeña Arabella. Ella, ¿qué hizo mal para merecer su desprecio? Lucrecia respondía que cómo podría amar a alguien que destruyó su vida. Ella pudo haberse ido con el padre de Hipólito, pero Arabella tuvo que nacer y arruinarle la vida, arruinarle su felicidad. Para ella, esa niña era su maldición. Ariadne, al escuchar esto, la ahorcada estaba furiosa porque Arabella no tenía culpa de nada. Es ella la que no merecía ser madre. Es ella quien destruyó la vida de un ser inocente. Pero en eso Lucrecia la empujaba. Empezaba a gritarle que ella no entiende lo que ella ha vivido. Dejó de ser mujer apenas tuvo un hijo. Pudo haberse ido de este horrible lugar, donde todos la presionaban, donde su familia solo codiciaba su dinero. Pudo ser feliz, pero por Arabella todo se arruinó. Y ahora solo le quedaba su hijo Hipólito. Por eso le pedía que no le haga nada a su hijo. Y ella, a cambio, le dará una cosa. Así tomaba el veneno y ofrecía su vida por la vida de su hijo. La vida de Lucrecia poco a poco se iba. Y le pedía a Ariadne que le diga a su hijo que todo es para él, que plante su flor favorita en su tumba, pues su origen está ahí. Y tras ello caía, recordando al único hombre que amó en toda su vida, a Simón, con el que jamás pudo ser feliz. Tras su muerte, Ariadne sentía un vacío enorme. Ni siquiera tras saber que sus hijos la abandonaron, los quiso traicionar. Por un momento creyó que esta venganza iba a ser mejor de lo que esperaba, que se iba a sentir dichosa, pero no ocurrió así. Y esto no cambiaba el hecho de que Arabella ya no estaba en su vida. El funeral de Lucrecia fue sencillo. Incluso tras mencionar que murió por una infección, nadie dio sus condolencias. El cardenal había estado a nada de arrepentirse de quitarle la vida a Lucrecia, pero no lo hizo a tiempo. Y el hijo de Lucrecia lloraba mares de lágrimas de cocodrilo por la muerte de su madre. Mientras que Ariadne estaba insatisfecha. Lucrecia se llevó a la tumba la verdad de Hipólito. Pero al menos, al ver que Lucrecia lo confirmó, solamente debía averiguarlo y encontrar pruebas de ello. Pero como Lucrecia mencionó su testamento antes de morir, tenía una pista. Además, no pensaba contarle a Hipólito las últimas palabras de su madre. El invierno había pasado con dos muertes dentro de la casa de Imare, pero el tiempo pasa y la primavera llegó. Con ello, todos los problemas regresaban de sus vacaciones. Y Larisa, quien había sido humillada por el príncipe, esperaba su turno para renovar su conquista. Conseguirá como de lugar al príncipe, heredero a la corona de Truscán. Pero en eso pensaba que quizás el príncipe tiene en su corazón a otra mujer. Lloraba y su acompañante quería saber por qué. Al no responderle, le contaba que estaba próximo a darse el festival de la primavera. Ahí se darán bailes, festejos callejeros y le contaba que ella será la pareja del príncipe Alfonso. Y ya esta mujer veía en esto su oportunidad. Esta vez definitivamente lo iba a amarrar. Yo opino que debería pedirle la receta del té de calzón a Inés del webtoon. Este matrimonio está destinado a fracasar. Bueno, para este momento ya Alfonso le había escrito a Ariadne varias veces. Ya le contaba que estaba regresando a San Carlos a la capital. Esperaba poder verla en la misa de retorno y luego en el baile oficial del festival de la primavera. Y claro que esperaban poder encontrarse y hablar a solas. Y así firmaba. Ah. Desde aquel día tras la muerte de Arabella, Ari sabía que Alfonso la ama y gracias a sus constantes cartas el invierno que fue tan duro, fue soportable. Pero ahora debía prepararse para la primera misa de retorno. Al día siguiente la misa se dio, pero Ariadne tuvo que ir vestida de luto. Y hasta Isabela, que nunca estuvo de luto, hoy lo hacía. Pero junto a ella, Ari se sentía fea. Aunque aún había otra oportunidad para ver Alfonso porque hoy no se pudo. En eso al salir se topaba con Alfonso quien ingresaba. Pero por la dignidad del príncipe y su prometida pasaron como si fueran desconocidos. Aunque Ari estaba conforme, sabía que un día ya no volverán a esconderse. Pero Larisa, como bruja que es, vio que Alfonso ignoró a Ariadne. Y eso fue extraño. Incluso antes él solía ser muy cercano a ella. Y pronto entendió. Ellos dos tienen algo. Así de la nada aparecía Cesare. La saludaba con la misma emoción de siempre. Ya empezaba a halagarla, decirle que es un hermoso tulipán negro en medio de la primavera. Pero al menos este la hacía reír con sus ocurrencias. Situación que odiaba el príncipe heredero. Pero aún así Ari lo ponía en su sitio. Pues él tenía que entender que ellos no eran lo suficientemente cercanos como para tratarse por sus nombres. Y así de la nada este sujetaba la mano de Ariadne. Ella se asustaba. Y más cuando Cesare mencionó que hará que ella cambie de opinión. Pues la próxima vez definitivamente le iba a demostrar los cercanos que son. Así se marchaba diciendo que pronto le llegará la invitación para que sea su compañera del baile. Con los días, ella ya analizaba esta situación. Sabía que Alfonso tendrá que ir con Larisa. Sentía mucho celos y esto era algo que nunca había experimentado. Por lo que quería que Alfonso también experimente este sentimiento. Así que quizás puede y que acepte. Por otro lado, Isabela estaba como loca, pensando en por qué la mujer más hermosa de este lugar aún no tiene pareja para el baile. Y si no lo tiene, no podrá ir. Pronto recordaba lo que ocurrió con el marqués Campa y lo que difundió Camellia de ella. Así que pensaba vengarse primero de ella. Le escribía una carta a la joven condesa Bartolini. La amante del marqués Campa. La invitaba a tomar el té y como ella sabe que Isabela la vio aquel día, pues aceptaba verla. Con ella de su lado, Octavio estaba en sus manos y junto a él su prometida Camellia, de quien debe vengarse ahora. Días siguientes en la habitación de Ariadne, Julia Valdezar conversaba con ella. Le preguntaba de golpe el cómo va con el conde Cesare. Ari no entendía por qué pregunta eso. Pero era lógico después de que Cesare dijo públicamente que le había propuesto matrimonio a Ariadne. Pero Ari decía no tenía nada que ver con él. De hecho, la había invitado a la fiesta, pero no quería ir con él. Así que Julia aprovechaba esto para pedirle un favor. ¿Qué tal si ella se convierte en la pareja de baile de su hermano mayor, Rafael? Ari pensaba que en su vida anterior nunca lo conoció. Ni mucho menos alguien habló de él. ¿Y eso qué es de una familia importante? Así Julia le comentaba que su hermano vivía en el extranjero con la milicia. Ari decía que es lindo que se haya reencontrado con su hermano, pero para Julia no fue bonito. Su hermano apenas llegó, se encerró en la biblioteca y de hecho ni siquiera desea convertirse en el líder de la familia. Así Ari se lo imaginaba. Pero es por eso que Julia le pedía este favor. Quería darle alivio a su madre y hacer que su hermano salga de la casa, pues él estaba interesado en ella, por lo que ocurrió hace tiempo durante la misa del cardenal. Ya Ari lo pensaba y era mucho mejor ir con otro a ir con Cesare. Así que Ariadne aceptaba y con los días ella le avisó de esto a Alfonso y el que conocía a Rafael estaba de acuerdo. Incluso pensaba él mismo escribirle una carta a Rafael y contarle la situación que tiene él con Ariadne. Ya Ari no veía la hora de ver a su Alfonso y en eso llegaba una carta, la cual al abrirla la sorprendió. Era del conde Cesare, que con sus juegos, bromas y elogios quería que ella fuera su compañera del baile de primavera. Y Ari feliz respondía esta carta, avisándole que Rafael de Valdezar será su compañero para el baile de primavera. Claro que el conde Cesare estaba aturdido y era molestado por Octavio, quien le decía que Ari no lo ve como hombre. Y eso sí que le dolió. Pero ahora su dilema es con quién asistirá al baile. Por otro lado, Octavio claro que irá con Canelia, pues gracias a su compromiso es la única opción. Pasaron los días y se regó el rumor de que Ariadne rechazó al conde Cesare y claro que para ella Cesare es el más galante y guapo de la capital. Ya se imaginaban a Ariadne asistiendo con el príncipe heredero, pero entendían que Alfonso tendrá que ir con la escuálida de Larisa. Pero así mencionaban que Ariadne irá con el hijo del marqués Valdezar. Pensaban que Ariadne lo hace por estatus, pero si fuera así, iría con Cesare, que es como un príncipe. Aunque una estaba bien informada y decía que es por la amistad que tiene con Julia de Valdezar. Así comparaban a la olvidada Isabela con su hermana, aquella que goza de jugosos prospectos de maridos. En una tarde, como siempre, Isabela realzaba sus bellas facciones, para según verse aún más hermosa de lo que es, pues sabía que al menos eso no ha cambiado en San Carlos. Sabía que ella no tiene comparación con Ariadne, pero aún así ella obtuvo dos opciones de pareja de baile. Pero gracias a que conoce secretos, cambiará su futuro para siempre, pues ya la condesa Bartolini le había contestado. Y ahora sí llegaba el momento de resurgir en el mundo social. Mientras ella o una sirvienta llegaba corriendo ante Ariadne, aquella le entregaba una nota. Y Ari tras leerla salió rápidamente de la casa. Se encontraba con Lord Elko. Al verlo, Ari sentía curiosidad, quería conocer su apellido, pero este no se lo mencionó. Así le pedía ingresar al carruaje y en eso alguien la sujetó. Se trataba de Alfonso, quien con la ayuda de Lord Elko, pudo obtener la oportunidad de estar a solas con Ariadne. Y al verse solos, el diablo los quería tentar. Así empezaron a besarse, y entre beso y beso, Alfonso prometía que hará de todo para poder estar junto a ella en el baile. Solo debía esperarlo un poco más. Así mencionaba que le agradecía a Rafael Valdezhar por ser el compañero de Ari, pero le pedía que usara guantes muy gruesos para que no tocaran sus manos. Y que odiaba la idea de que ella diera un paseo por el jardín con otro hombre. Claramente estaba celoso, y de verdad que lo estaba. Por otro lado, Isabela llegaba a la residencia de la condesa Clemente Bartolini. Así la hacían esperar. Y al momento, el conde Bartolini llegaba. Decía que se alegraba saber que su esposa convivía con personas de su edad, ya que solo convivía con viejitas. Ya entendía que ella debe sufrir por haberse casado con un hombre tan viejo. Isabela mencionaba que es dulce ver que su esposa respeta su matrimonio y vive bien a pesar de la diferencia de edad. La condesa Bartolini quien llegaba sentía cargo de conciencia. Y al quedarse a solas con Isabela, empezaba a llorar. Decía que no era su intención hacer esto. El conde Bartolini es un gran hombre. Sentía lástima por su esposa, así que le permitió hacer lo que ella desee. Al inicio Clemente sí lo respetaba, pero poco a poco todo se tornó a bris. Primero fue con un joven sacerdote, luego con un noble, luego con un chofer, e incluso con el hombre más repulsivo de la sociedad. El marqués Campa, aunque no entendía por qué su esposo le permite hacer todo esto. Decía que ¿acaso él no la ama? Francamente, ya se nos deschavetó. Rápidamente Isabela se acercó a la señora Clemente, diciendo que la entiende. Pero por lo que ha ocurrido, ella quien no tuvo culpa alguna estaba pasándola mal. Le pedía a la condesa Bartolini que arreglara su reputación. Caso contrario, si ella se hunde, hundirá también a la condesa. Rápidamente ella prometía ayudarla. E Isabela estaba feliz, pero le preguntaba a la condesa Bartolini si hoy tenía visitas. Y sí que las tenía. Octavio iba a llegar con su amigo, y así Isabela al ver por la ventana confirmaba su sospecha. Hoy verá al conde Cesare. Rápidamente se arreglaba, sentándose con elegancia. Al momento Octavio y Cesare ingresaron, pero el único interesado en Isabela fue Octavio. Cesare la ignoró tanto como pudo. Ya Isabela no veía la hora de hacer que ese hombre se convierta en su pareja de baile. Y como sabía que él no le iba a decir nada, seguía esperando el momento oportuno. Así empezaban a comer, pero cuando ella estuvo a punto de hablarle, este pedía el baño y se iba. De golpe Isabela se levantaba, pedía el baño y salía corriendo tras Cesare. Lograba alcanzarlo, pero este al preguntarle qué desea, Isabela mencionaba que también irá al baño. Pero Cesare sabía que el baño de mujeres estaba al otro lado. Ya sospechaba de ella y ella se retiraba su máscara de pendeja, dejando de lado las excusas y diciéndole de frente que sabe que ha sido rechazado por su hermana. Con ello quería darle una oportunidad de seducir a su hermana, pues si quiere seducirla debía primero seducir a su hermana. Ella tenía en su cabecita retorcida que él aceptará un tipo de competencia, pues cuando ellos dos ingresen juntos al baile, verán el rostro de Ariadne enojado y confundido, y así caerá rendida a los pies de Cesare. Así de golpe Cesare la sujetaba fuertemente y le preguntaba… ¿A quién podría gustarle eso? Pues Cesare le recordaba a Isabela que ella ya ha muerto en la sociedad. Isabela trataba de convencerlo, pero Cesare ya no es el tonto de esa otra vida. Esta vez estaba consciente que Isabela tiene un plan elaborado en mente y él es solo un instrumento para ello. Así que devolviéndole su velo, le aclaraba que hay más métodos para lograr sus objetivos. Así que rechazaba su oferta, dejando a Isabela gritando como desquiciada. Mientras tanto, Julia Valdezar pensaba en cómo hacer que su hermano, quien ve a las mujeres como a una piedra, cambie. Ya esperaba una boda entre Ariadne y su hermano. Pero claro, a la vez era absurdo. Ella, una soñadora en busca del amor, quería lo mejor para su hermano. Pero bueno, ya, quería olvidar el tema. Cuando en eso, junto a la fuente donde ella estaba sentada, pasaba el mayordoma de la familia, Leonati, Francis, un joven muy guapo del cual ella está enamorada. Rápidamente le ofrecía el doble de lo que él gana para que trabaje con ella. Llegó finalmente el día del baile de primavera. Ya Sancha estaba emocionada tratando de hacer que Ariadne luzca lo mejor de lo mejor, con perfumes y maquillajes adecuados. Pero Ari no estaba emocionada. No quería arreglarse para otra persona que no sea Alfonso. Y ya más tarde le avisaban que Rafael Valdezar la esperaba. Ella se lo imaginaba asocial, pero al menos esperaba tener de qué conversar con él. Aunque al ingresar a la sala de espera se llevó una gran sorpresa cuando Rafael Valdezar era un bombón de otro universo. Ariadne no se esperaba conocer a un hombre tan distinto a Julia. Y este le decía que ese color de cabellos y ojos es inusual. Pero esperaba que ella no se sorprenda demasiado. Ari se disculpaba, pero no entendía por qué Julia dijo que él es asocial, cuando es todo lo contrario. Y lo mejor es que él ya sabía de la situación de Ariadne y el príncipe Alfonso. Así que pensaba llevarla al baile, porque el príncipe ya la estaba esperando. Aunque Rafael estaba intrigado con Ariadne, que tiene de especial una hija ilegítima que incluso ha llamado la atención del conde Cesare. Ya más tarde llegaban al gran banquete, cuando en eso Ari preguntó por su amistad con el príncipe Alfonso. Este decía que son mejores amigos desde la infancia. Al cumplir seis años, ambos se unieron al ejército y ahí convivió con Alfonso. Pasaron muchos años juntos, pero cuando él se tuvo que ir al extranjero, se alejaron. Así de la nada aparecía Julia, quien quería llevarse a su hermano a la sombra, pues por su color de ojos y cabello era muy sensible al sol. Ariadne veía en esto algo tierno, pero pronto Julia se daba cuenta que estaba molestando, pedía disculpas y le deseaba buena suerte a su hermano. Al momento ella se fue y de la nada. La gente alrededor de ellos empezó a murmurar, que sabían que ese color de cabello y el color rojo de sus ojos significan el mal. En conclusión, que el marqués de Valdezhar es un demonio abandonado por los cielos. Ariadne, para hacerlo sentir mejor, decía que no importa qué tan hermoso sea el arte, se necesita un buen observador para apreciarlo. Y alejándose del marqués le decía, para mí, usted luce como una camelia, de esas que florecen en la nieve. Así de la nada el clima de primavera se cambió de golpe, empezaba a nevar sin razón, y junto a la nieve Ariadne cautivó a Rafael. Al cabo de un rato, daban la entrada a su majestad el rey Leo III y a la reina Margarita. Junto a ellos ingresaban también el príncipe Alfonso, junto a su prometida la princesa Larisa de Valois, pareja de tortolines que debían aperturar la pista de baile. Y claro que esto no era del gusto de Ariadne. Incluso, hasta para Rafael, que apenas conoce a Ariadne, sabía que ella es la adecuada para el príncipe. Pero al verla, ma le pedía que saliera un momento a tomar aire fresco. Ari, que sabía que Alfonso se pondría celoso, no quería. Pero para Rafael estaba mal hacérsela fuerte. La comprendía y le pedía el honor de que su primer baile sea con él. Él, en el fondo, no quería darle importancia a la pareja de su amigo. Pero al verla así, no pudo contener sus palabras. Así Ariadne accedió. Empezaron a bailar, aunque lo que más le molestaba a Ari era ver a Alfonso en las manos de ese parásito de Larisa. Y en eso, Rafael, para distraerla, le contaba que él estaba a punto de convertirse en sacerdote. Había completado ya todos sus estudios y solo necesitaba una carta de recomendación del sacerdote. Pero Ari quería entenderlo. ¿Por qué desea esto? Cuando él es el heredero al título del marqués Valdésar, Rafael le contaba que sus deseos de ser sacerdote no eran por una ardiente fe, sino más bien por su hermano. Hace ya algún tiempo, éste había fallecido y quería respuestas. Incluso Ariadne no entendía aún su segunda oportunidad. Ella estaba bajo la regla de oro, un bien por un bien o un mal por un mal. ¿Pero acaso existe un pecado inicial? ¿Un perdón de Dios que lo salve? ¿O cómo deberían realmente vivir esta vida? Curiosamente, ambos tenían las mismas preguntas. Así que Rafael le ofrecía que si se convierte en sacerdote y encuentra las respuestas, se lo diría a Ariadne. Y hacían la promesa por el meñique. Más que todo, porque esto iba a ser un secreto para los dos. La música terminó y ya descansaban, pero Julia llegaba y se llevaba a su hermano a bailar. Pues no pensaba dejarlo, que él se arrincone sin hacer nada. Al dejar sola Ariadne, ella estaba ilusionada al ver a Alfonso. Pero al ver a la pista, ese parásito seguía junto a su amado. Así recordaba que aquel día en el carruaje, así como él le puso a condiciones, ella también lo hizo. Le pidió que solo bailara una canción con Larisa. Y este se emocionó como loco al verla celosa también. Pero hoy, él no estaba cumpliendo con su palabra. Pero en cierto modo ella lo entendía. Pero solo quería no esperar demasiado por él. De un momento a otro salía el vello con de Cesare, que aunque en su otra vida me caía gordo, ahora me cae bien. Al verla sola, no dudó en sacarla a bailar. Y le agregaba, Úsame, yo lo haré divertido. Ariadne quería saber qué pasó con su compañera, pero este decía que tiene mujeres a escoger, pero decidió ser amable con su madre y vino con ella. Un punto más para este pendejo por rechazar a Isabela y llegar con su madre. Pero así lograba convencer a Ariadne y la llevaba a bailar con él. Empezaba como siempre a alardear de su belleza. Todos ya chismeaban que aunque ella rechazó al conde, este la esperó para bailar con ella. Y esto lo hacía volar muy alto. Tanto que incluso se comparaba con su acompañante, Rafael. Decía ser más guapo, más divertido, pero Ari mencionaba que ella no había llegado con él porque es su amorío, son solo amigos. Pero para Cesare todos los hombres son lobos. Por ejemplo, Rafael Valdezara aparenta ser una oveja, pero en realidad es más astuto de lo que ella piensa. Así decía que lo mejor es estar con alguien que tiene sinceridad. Como dicen, aquellos que no tienen pelos en la lengua para hablar. Pues para él, los que aparentan ser buenos, nobles, fieles, son mucho más peligrosos. Para ella eso era hipocresía y ella elegía eso. Cesare se emocionó con su respuesta, la sujetaba y en ese momento Alfonso los veía, enojándose. Incluso Larissa notó su cambio de humor. Así al momento Alfonso quiso finalizar su baile con Larissa. Pero esta llorando gritaba, te quiero. Y para Alfonso lo que esa mujer siente no se asemeja al amor. Él ya había experimentado ese sentimiento, ese anhelo de ver a esa persona, de estar con ella, aquella que se vuelve su prioridad. E incluso la única capaz de hacer que esos sentimientos nobles dejen de ser solo palabras. Pero al escucharlo de Larissa quería que ella entienda que lo que siente no es amor. Ni siquiera lo conoce lo suficiente. Para Alfonso no era el momento ni el lugar para hablar de ello y Larissa. No pensaba desaprovechar esta oportunidad. Sujetaba a Alfonso y lo obligaba a quedarse con ella. Para ella era un anhelo casarse con él, por el bien de sus reinos. Decía que ella piensa en él a cada segundo. Lo extraña. Quería casarse con él, darle un niño. Quería darle todo. Pero le pedía que solo la viera a ella. Pero así Alfonso soltaba la bomba. Diciéndole que piensa anular su compromiso oficialmente. Así que esperaba que ella lo entienda. Pues él jamás podrá amarla. Tras ello salió corriendo, pues había quedado con Ariadne encontrarse en el arco de Narciso. Sabía que ella se sentía decepcionada porque él rompió su promesa. Pero sorpresivamente ella, ahí estaba esperando por él. Llegaba a abrazarla y le pedía perdón por romper la promesa. Juraba que no iba a casarse con ella y que incluso ya se lo había dicho a Larissa. Ari sabía que esto le daría problemas, pero Alfonso le contaba que bailó una pieza más con ella. Porque estaba hablando de eso. Con eso Ari se emocionaba, se abrazaba y así. Este Alfonso se puso salvaje. Le sacaba el guante de su mano con sus dientes y tras ello hacía que ella lo acaricie. Pues había estado hiriviendo de celos al verla bailando con Cesare. Y ella decía haber sentido lo mismo por Larissa. Pero en ese momento los sentimientos pasaban y al estar solo se besaban. Y más tarde caminaban por un largo rato. Conversaban ya sentados y obviamente Alfonso no entendía por qué ella bailó con Cesare. Pero en parte es porque ella estaba sola. Así empezaba a conversar incluso sobre Rafael Valdezar. Decía una y otra cosa sobre él. Que bueno, Alfonso volvía con sus celos. Pero nuevamente se apagaron con un beso. Pero ese tierno beso fue visto por Larissa. Otra que se nos deschavetó. Llegada a su habitación y furiosa empezaba a lanzar todo lo que encontraba. Estaba enojada con el príncipe. Aquel que la cuidaba, Levin, que ingresaba asustado y Larissa le contaba que el príncipe desea romper su compromiso. Y que él tiene un amorío con Ariadne Di Mare. Esa vil fruta se lo robó. Se sentía humillada, burlada por Alfonso. Pero así le decía a Levin que lo único que le queda es acabar con esa maldita mujer. Levin decía que es algo que no puede hacer. Pero Larissa enloquecida decía que ha sido humillada. Así que esa mujer tiene que pagar. Levin no se atrevía a contradecirla y en eso, el duque de Miriel decía que no podían ir en contra de los deseos de la princesa Larissa. Y él como representante de la delegación del reino gálico pensaba ayudarla. Y le preguntaba si ella sabía cuándo una mujer pierde su valor como mujer. Y es cuando es abandonada por el hombre que ama. Así que Larissa sabía exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden que esta historia se estará actualizando después de acumular ciertos capítulos. Así que estén pendientes. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal secundario Veretunes, en donde encontrarán muchas más historias. Hasta la próxima.